El gobernador de Jalisco asegura que solo se deben 1.400 millones de pesos en créditos quirografarios y no 4.000 millones como estimó el gobernador electo Aristóteles Sandoval. Creo que no le han informado bien al gobernador electo, ese es el problema. En el transcurso de seis años se piden préstamos y se pagan, ahorita se deben 1.400 millones, se deben 1.400 millones de pesos que es quirografario, se puede renovar. ¡Gracias!